19% de 500, primero va 19, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 500. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el de abajo. Elegimos al 500 porque aprovecharemos que termina en 0, 0 con 0 se elimina, otro 0 con otro 0. 19 por 5 es 95 y entre 1, 95. Respuesta.